El presidente Enrique Peña Nieto señaló que la acción del Estado mexicano ante la devastación que dejaron los sismos de septiembre del año pasado es una prueba de lo que se ha avanzado en la capacidad de respuesta ante los desastres naturales. Académicos británicos aseguraron que el electorado está dividido en cuanto a un segundo referendo sobre el Brexit, aunque hay una ligera ventaja a favor de la consulta. El director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz, exhortó a los mexicanos a tomar con seriedad el macrosimulacro que se realizará mañana para recordar el sismo de magnitud 7.1 ocurrido a las 13.14 horas el 19 de septiembre de 2017. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México atraviesa por una crisis, sin embargo, ello no será obstáculo para cumplir con los compromisos que hizo durante la campaña electoral. El peleador mexicano Saúl Canelo Álvarez, nuevo campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, tendrá un gran recibimiento en su próxima visita a la Ciudad de México, señaló el vicepresidente del CMB, Víctor Silva. Marvel Studios publicó el primer tráiler de Capitana Marvel, primera producción cinematográfica de la casa protagonizada por una mujer y que llegará a los cines en 2019. Luego de cuatro meses de trabajos de limpieza y restauración, se reinauguró el paraguas del Museo Nacional de Antropología. Notimex, comunicación global.